Un total de 870 pares de zapatos a igual número de niños de 70 escuelas de zonas suburbanas de la capital michoacana fueron entregados este día por el DIF y la Secretaría de Desarrollo Social Municipal a familias que viven en zonas de alta marginación. El DIF en coordinación con Desarrollo Social ha destinado un recurso suficiente para apuntalar este trabajo en favor de la niñez de aquellas escuelas o aquellos planteles educativos que más carencias tienen en nuestra ciudad y sobre todo en el área rural. En un evento que marcó el reinicio de la entrega de apoyos sociales que se había suspendido por la veda electoral, el DIF del municipio de Morelia entregó también 1.050 canastas básicas a adultos mayores. Arranca el programa de entrega de canasta básica, básicamente, como tu nombre lo indica, a los adultos mayores. Las despensas fueron entregadas a personas de la tercera edad de muy escasos recursos que fueron identificadas a través de un estudio socioeconómico mientras que el calzado se otorgó a niños de zonas marginadas provenientes de familias en extrema pobreza. Algunos de ellos tienen alguna discapacidad. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.